muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Spear Emblem Warrior Street Hopps continuamos la aventura, llevamos cerca de 18 horas y media y bueno vamos a continuar iniciamos capítulo, veis que tenemos 6 tareas, 6 entrenamientos y creo que incluso teníamos hasta un sello para, equivocado, para subir de nivel, nivel máximo de clase, obtener clase y Seth aparece ahí, vamos a ver, no soy el supremo no lo tengo, me hacía la idea que tenía un soy el supremo, vale, bueno pues subió a Pegaso, pero Pegaso no, lo tenemos como jinete y éste porque sale como bloqueado Edelgar puede hacer algo, vamos a subir la forajida, pero tampoco me interesa uuuh vale no creo que esto nada, no podemos hacer nada hemos subido a luchador, a Ferdinand arquear o no y matón tampoco un choso de acorazado, lo desbloqueamos pero eso lo asignamos, vale dejamos aparte del jinete esto para el momento de que tenemos que hacer algún cambio y ver Constance ¿es Constance? sí Subavispa esta hostia, esta sí bueno el ISTA no tiene nada no se me hagan los sellos creo ¿Mónica? ¿cómo está Mónica? y en Mónica no quiero que sea esta tenemos para entrenar diferentes clases a ver el ISTA ya no es soldado vamos a entrenarla no le falta Dorotea la tenemos en soldado aquí va a entrenar Maga aún le queda Linhar la vemos justo luchador el intento de Linhar es es obispo pero no tenemos nada más para asignarle Hermidor mismo vale es esquinete tirador Edgard también jinete luchador recibimos a soldado acorazado bernardeta farajida mamá oscura paladín cabello pegaso vale echamos entrenamientos y nos vamos a dar de todo consecutivo porque van a cambiar me voy a ir cambiando digo a lo mejor no veo hasta todos los puntos de de entrenar aquí ¿sabes? hay una que ha subido a dominio vale Linhar subió a dominio birmidón por lo que Linhar podemos quitarlo y hay uno que no está entrenando Mónica no está entrenando Constant no está entrenando Manuble no está entrenando y Jeriza no está entrenando vamos a meter a Jeriza echamos entrenamiento esto vamos a hacer el consecutivo porque no lo mejora ninguno no hay problema vale para nos vamos a dejar tres entrenamientos tenemos conversaciones de apoyo también tenemos tareas para tareas vamos a hacer lo mismo exactamente vamos a hacer tres tareas y después ya después de otra misión haremos otras tareas si no saturamos también la partida con la Mergeriza y Huber va me trae la conversación si entre ellas también pues va saliendo un poco perfecto Megalinja y Benardetta otro de los favoritos a ver si los consigo llegar a rango A todos tenía que hacerles regalos pero me hace un poco pereza ir comprando cosas así y esto última tarea gente venga tendrélo puesto a otro callejero Petra está ahí a punto perdida con Petra vaya ahí que vayan subiendo entre ellos vamos a ver las conversaciones de apoyo vale tenemos sed con Lorenz y Petra también no tenemos nada ya Petra hemos subido un poquito ¿y si enemigos presta de pago más grande ¿tú aceptas? rechazarían ¿no? ¿sabes que hacerle ya gran azote sombrío un baile es lo mismo que le dice Petra vamos a darle pasta para que se venga con nosotros que le dice ¿sabes que hacerle ya que le dice que le dice Vale, y vamos con Lorenz. ¿Qué es esto? ¿Quién necesitas? ¿Me ayudas solo a este fírmelo? Voy a dar un halago, pero tampoco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Puedo decirte? 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 Vamos a atacar, vamos a ver las cosas que tenemos que hacer. Primero vamos al sistema, grabamos, saltamos todo esto que hemos hecho. Y vamos a misiones ya. ¿Puedo decirte? ¿Puedo decirte? ¿Puedo decirte? ¿Puedo decirte? ¿Puedo decirte? salte de todo. A ver si tiene alguna cosa para comprar. Nueva, 6 intermedio, 6 avanzado. No, los otros son más de esto. Bueno, compro los... Vale, vamos a ver los minerales. Esto no pasa nada porque lo vamos a gastar. ¡Fuministros! ¿Qué necesitaría de esto? ¿Qué necesitaría de esto? Estamos gastando cosas. ¿Vamos al herrero? Un momento, un momento. Un capítulo de estudiar las cosas que tenemos. ¿Qué? Tenemos una espada asesina. ¿Hay una espada mejor? Tiramos 92, tenemos 114 usos. No. No. de alas vale venido de fuerza se me deja igual batallones, esto si que tendría que mejorar los batallones vale, es delgar ahora la verdad, esta es no no hay otra espérate ¿esto no aumenta? que no, un ciclón de arriba entendemos que está bien, Hubert Grimoria cero vale vale sismo voy a ir poniendo las cosas Ferdinand, tenemos la off de medialuna que quita 68 danza bendita yo creo que esta es mucho mejor esta es hasta subir al tope aumentar daño a 4 de 5 rompe alas lanza asesina Ferdinand Ferdinand estaba luchando por debajo de su potencial Grimoria de acero de linjar que lo tiene en un 70 70 lo podemos dejar bien caspar de acero el 82 que se queda venardeta arco arco asesino yo creo que es un arco 95 ¿se puede mejorar? no arco mágico arco bendito no puede ser de aniquil a monstruos vamos a dejar de momento Dorotea, Petra bueno, esto ya lo iremos viendo Lorenz, lanza cero vale, vamos a ver más o menos los que llevamos normalmente pez no vale, está a tope 8 de 8 aumentar daño está mirando la pasta que me va a costar vale, lanza asesina de 11 vamos a anotar bastante a Ferdinand aumentar usos no nos queda piel refinada no podemos hacer nada con Kaspar Mitrilo tampoco podemos hacer nada con Edelgar el arco tampoco tenemos no faltan materiales bueno, pues nada pues nada vamos a completar los entrenamientos que os he dicho y y nos vamos a la misión esa ya que no podemos hacer nada más ya que no podemos hacer nada más grabaste en los dos puntos vale, ya está vamos a las tareas y luego nos vamos a un plato y luego vemos y luego nos vamos a un plato doatea e ignás ¿Qué pasa? Vale, ahora vamos al plato, a cocinar algo, una conversación de apoyo, a raíz de subir de nivel, la barra especies será más rápida. Ahí está, vamos con Bernadette y Ninja, por cambiar un poco, perfecto. Vale, conversación de apoyo, ya acabamos, vamos a la estrategia y vamos a pelear, vamos a hablar con Constance, tenemos un rango bella, poca sabemos de Constance, la pichamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no vale vamos a ver una última cosa qué nivel me piden en esta fase nivel 33 el ejército de Eldelgar vuelve a embarcar con la esperanza de recuperar la fatiga de las últimas batallas no te imagines que será muy breve esto quiere decir que vamos a tener aquí vamos a tener chicha entonces con el dinero que me queda vamos a subir nivel de los personajes Seth tiene un 46 pero el resto van tocaditos seguramente me van a poner a todos en la palestra no dudo así que a ver voy a tener para todos se rinja me va a salir caro la jeriza manuela y constance y se te aguantará y más 22 mónica 16 nivel 33 los prioritarios ahora me quedo con 3000 me ha estado una pastizal en subir de nivel espero que valga la pena ahora ahora y ahora sí vamos a la misión 20 y pico minutos de preparación para la misión pero bueno es lo que tiene y sin interrogante después de الم voy a la más 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 ¿Qué tal? ¿Cómo se ha quedado el Señor? Si te lo dejamos, te voy a dejar que te quede. No, estoy bien. Quedamos a estar en casa con el Huberto. ¿Qué tal? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que no, 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 no... ¡Suscríbete al canal! ¿Un traidor? ¿Por qué Cooper siempre tiene sentido cuando dicen traidor? ¡Ostia! ¿No va a ficiar? 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 No confío en ninguno de los dos. Ahora no me parece. Derrota a Shamir. Bueno, pues estamos los 4 ahora entonces. Bien. Edelgar huye. Espera, espera. Cuatro. ¿Qué cuatro? Me han puesto a Bernardetta. ¿Miré bien Bernardetta o pongo a Lorenz? ¡Persuadir a Shamir! Yo voy a llegar a un lugar seguro usando magia de rescate. Conce la habilidad de rompearcos a los capitanes de fortalezas aliadas. Saboteja fortaleza reduce la durabilidad de las fortalezas enemigas al comienzo de la batalla. Comienza la batalla con usando una formación especial. Eso. Vale. Aquí está. Dorotea 29, Petra 32. ¿Cómo los hemos avanzado? Ferdinand, Caspar, Seth, Mónica, Bernardetta y Lorenz. Vale. Vamos a cambiar. Me da lo mismo, la verdad. Pero Mónica sí. Ahí está hasta los 22, ¿eh? Voy a meter al STA. Vamos a hacer al STA. Vamos a hacer lo mismo. Voy a meter al STA. Me da que aquí muere uno, eh. Vamos a hacer al STA. Vamos a hacer al STA. Vamos a hacer al STA. viene sola. Vamos. Petra. Proteges. Dorotea. Proteges. Andalante, chavales. Lorenz. Lorenz. Quien es? Ah, Gilbert va aparte. Cuatro, cinco, seis y ocho. Vale. Yo voy con ellos. Vamos a soltar a Pablo. Queda los puntos de entrada. ¿Qué pasa? En la gente no quiere. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Esta fortaleza la tienen casi. que grande es Ferdinand Ferdinand es un grande mira chicos y 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 esos puntos azules que son son tropas nuestras y 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 ¡No! ¡Qué cagada, eh! ¡Qué cagada! O sea, mira parecido. Vale, chicos. Ya se van a por ella, eh. No hay más. Voy a fechar. No hay más. 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 Me estoy retirando ahora. ¿Dónde está Ferdinand, tío? 3, 4, 5 6 7, evidentemente y el octavo 4, 7, 8 me tiene que salir de persuadir a lo mejor tiene una condición no lo he visto ha desaparecido otra vez la misión era un poco troll esta no tengo opción de fixarla sin piedad en el pleno centro pues el Weaver le voy a dar que han cerrado las puertas que no le voy a dar que está ahí y 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 La muere, ¿no? No muere. ¿Dónde está Shamir? ¿Dónde está Shamir? ¿Dónde está Shamir? Ah, está aquí delante. A ver... No, no, no... ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Katrina! ¡Adiós! ¡Bien! ¡No te preocupes, Shamiya! ¡No te preocupes que te lo haré! ¡Vamos, no te preocupes! ¡No me gustaría dar la vuelta! ¡Fichada! ¡Está recordada, Shamir! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a mejorar esto al máximo Y vamos a dar con todo ¿Veis que ya sabéis de puntos de entrenamiento y seis de tareas? Pues menos mal que les hemos gastado los anteriores Muy bien, lo vamos a dejar aquí Ha sido un capítulo largo, una misión principal Ha completado un capítulo entero Y en el siguiente los veremos a ver cómo está la situación ahora con la alianza Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado este vídeo, si os ha gustado el canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias!